Un mal negocio Solo eso resultaste para mí Gasté más de lo que tuve Dejé todo por creer en ti Hoy me pagas así Qué mal negocio Mis ahorros en tu amor los imperdí Y perdí mis ilusiones en la bolsa de valores Que te faltaron a ti Fuiste solamente un mal negocio Que acabó endeudándome hasta el alma Y las que me ven con otros ojos Dicen que perderte es mi ganancia Fuiste solamente un mal negocio No eras la mitad que me faltaba Porque ni siquiera fuimos socios Te fuiste dejándome sin nada Definitivamente un mal negocio Qué mal negocio Mis ahorros en tu amor los invertí Y perdí mis ilusiones en la bolsa de valores Que te faltaron a ti Fuiste solamente un mal negocio Y acabó endeudándome hasta el alma Y las que me ven con otros ojos Dicen que perderte es mi ganancia Fuiste solamente un mal negocio No eras la mitad que me faltaba No eras la mitad que me faltaba Porque ni siquiera fuimos socios Te fuiste dejándome sin nada Qué mal negocio